Por ello me horroriza pensar, por ejemplo, hay propuestas culturales, yo vivo en Barcelona, hay propuestas culturales que la gente como la televisión no lo maneja o no lo promociona, pero en cuanto vienen grupos, sobre todo los ajones y los americanos, que vienen a impedirnos y a rompernos los cascos y a levantarnos la tapa de los sesos y en media hora se llenan los estadios para llenarse de ruido. Y sobre todo, así lo han dicho en todo caso, porque uno sabe mi idioma que no quiero hablar, uno no me entiendo y dice que es un vacío total lo que cuentan, pero ahí van, y no sé, no sé para qué van, a hacer gimnasia aquí. En todo caso, por eso quiero cantar esta canción, con esta intención de que los jóvenes la reciban, que la hagan suya, que la similen y que después la devuelvan a la próxima generación. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Trabaja, niño, no te pienses que sin dinero vivirán, junta el esfuerzo y el ahorro, abriste paso, ya verás, como la vida te depara, buenos momentos te alzas, sobre los pobres y destinos que no han salido de escollar. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. La vida es mucha despiadada, nadie te ayuda si no manca, y si tú solo no adelantas, te irán dejando atrás, atrás. Anda muchacha, dale duro, la tierra, todo el sol y el mar, son para aquellos que han sabido sentarse sobre los demás. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron tantas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron tantas veces y lo he olvidado siempre más. Y lo he olvidado siempre más.